Alemania da un paso adelante en la lucha contra la inmigración ilegal. La ministra del Interior ha presentado un paquete de medidas para acelerar y aumentar las expulsiones de extranjeros que se encuentran en el país en situación irregular. El proyecto de ley debe pasar ahora por el Bundestag para su aprobación. Entre otras medidas contempla simplificar los requisitos para expulsar a delincuentes y traficantes de personas y eliminar la obligación de informar con antelación a quienes vayan a ser deportados para evitar que se escondan. Gracias.